Bueno, pues muchas gracias por estar hoy aquí. Hemos tenido una importante reunión sobre cómo vamos a afrontar desde todas las comunidades autónomas y del Estado la posibilidad de un Brexit con acuerdo y sin acuerdo. La posibilidad de un Brexit sin acuerdo es una posibilidad que a todos nos preocupa. Preocupa a todas las comunidades autónomas. Cada una tiene sus focos principales de preocupación. Lo que se trataba en la reunión era de trasladar, bueno, pues cómo puede impactar esto en nuestras comunidades, qué medidas se van a tomar, qué medidas se están tomando o qué medidas queremos que se pueden tomar. Castilla y León es un asunto de máxima importancia. En el Reino Unido exportamos 1.200 millones de euros. Tres cuartas partes es automoción. Industria agroalimentaria es lo siguiente. Tenemos problemas también en suministro de farmacia, problemas en el transporte. Bueno, todas estas cosas se están afrontando. Se están afrontando desde el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas para que si llega ese día que nadie deseamos, pues las comunidades y las empresas, las empresas de Castilla y León y los ciudadanos y las administraciones estemos preparados. No estemos preparados porque a veces, desgraciadamente, los cisnes negros existen y a veces aparecen. Bueno, estamos preparados, es decir, que se está haciendo un trabajo importante desde el gobierno central y desde las comunidades autónomas, pero aún faltan cosas por hacer. Ahí se van a reunir los comités sectoriales con la administración central, industria, cultura, transporte, sector por sector. Va a haber unas conferencias sectoriales para acabar de definir esto. En los asuntos que tenemos que precisar todavía, ocurriría, por ejemplo, con algunos fármacos en concreto que vienen de Gran Bretaña, algunas cosas precisas que se han hablado hoy aquí, pero en conjunto nosotros queremos que se ha hecho un trabajo eficaz que va, si esto sucediese, a minimizar en la medida de lo posible el daño. Es evidente que el daño es un daño real, es un daño real para todos, para la Comunidad Europea, para España y, por supuesto, y más que nadie, para Gran Bretaña. Pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados para esta eventualidad, en eso están las administraciones y para eso sirven estas reuniones.